Renata, vamos a ver si informa, adelante. Mal, guardi. ¡Ah! Renata, ¿qué te parece? Ay, Gualdir, por favor, de una vez, hay que aclarar esto. Yo pensé que ya hay demasiado tiempo con este problema. O sea, Gualdir, ponte las pilas, por favor, ¿ok? Soluciona ese problema de una vez. Un deportista como tú no puede ser metido en estos problemas. No puede ser. Oye, señorita, pero ¿cómo va a ser? Pero el señor cobre el lunes y roban el martes. ¿Cómo va a ser? Ay, no, pero... Porque el ruido suena, es porque piedras trae hijitos. Si ha cometido un lío, te vas preso, pues, mi amor. Así es. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasa, Gualdir? Acá alguien se opone, Priscila, ¿qué pasa? Ay, pobrecito, Gualdir, a mí me da penita. Más bien, ¿cuándo nos encontramos para tomarnos unas chelitas? ¡Ay, me muero! Así es con todo, ¿sabes? Cuidado, que se cae rápido, se cae rápido. Qué interesada que eres, hoy. Vámonos a otra vez, mamá, por favor. Muchas separaciones ahí en la farándula. Yo no estoy preocupada. Ya uno llega a la casa y le dice al esposo, oye, cuidado, que con otro no va a ser lo mismo, ¿no? Carlota, ¿tú cómo estás, Renata? Ah, excelente. En el amor, tengo una relación de 15 años. Pero mándale un mensaje. A ese hombre que aguantó tanto. A mi Albert tan lindo, que lo amo muchísimo. Te prometo que te voy a amar 20 años más, mi amor. Le habla a la mujer. Le habla a la refri. Yo puedo mandar un saludo a mi Choclito, por favor, a mi Choclito. Ya, chiquito, tu Choclito, ¿ya? Choclito, eres la luz de mis ojos. La mañana del ayer, yo te amaré para siempre. Tremendo, jugadora. Uy, fingida. Es fingida. ¿Por qué es tan tonta? Tonta, ¿no? Tonta eres tú, oye. ¿Por qué? Es charapa. Ya, huelta. ¿Es charapa? ¿Es charapato? ¿Reggaetón de la charapa? Yo tengo que mandar un saludo a mi José, que se me perdió, se fue con la prima, y no sé dónde se ha rendido. Es que eres fea, mamita. Pero tiene que regresar pronto, mi José. Espera, sentada. ¿La prima cuántos años tiene? Era bien vieja, como la señorita. Pero eres fea, horrorosa. Betty. Sí, tiene más experiencia de repente, pues, mamita. Por eso tú por quedada, más bien. Claro. Es que yo todavía soy medio virgen. Ah, sí. Medio, medio. Vamos a ver la noticia y ahorita me aclaras cómo es eso de medio. Adelante, por favor. Sí, sí, también que me explique. Chollywood se remece. A ver, a ver, a ver, a ver, al salón, que anda en chismes de peluquerías. Cuéntame, ¿qué opinas tú de las separaciones? Ay, mi amor, yo le voy a aconsejar a Evayón que está regia. Está regia. O sea, prontito, prontito vas a encontrar otro chico que te quiera. ¿Ya? Oye, ¿y eso de Sonia? A Sonia Morales, yo le quiero decir que regrese por sus hijitas. Pues, además, la Sonia Morales mueve todas las polleras así, así. Regia. No, prontito, prontito vas a encontrar también tu chico. Oye, pero... De repente, de repente al príncipe acoyino. Ay, señor, déjeme hablar, ¿eh? Yo hablo poquito. Oye, tú cobras tu pasaje nomás, ¿ya? Por hablar poquito tan dejado, pues, mamita. Sí. Hablo de pequeña Lulu, habla. Más floro, más floro. Pero es que hablaba poquito porque estaba ocupando la boca en otras cosas. Ah, ya. Mira, con esa cara, ¿ah? Laurita, es la primavera, la gente se vuelve loca, viene la temperatura, la sangre se altera y la gente se divorcia. ¿Por qué? Estarán buscándonos amores, ¿no? El amor de verano, de repente, ¿no? Sí, puede ser. A ver, la charapa. Ay, no, pero Sonia Morales debe pensar en su familia. Pobrecitos, sus hijos. Ah, bueno. Sí, ¿tú crees? Porque sí. Sí, pero tampoco va a estar aguantando cosas que no son correctas, ¿no? Tampoco. No, no, no. Bueno, bueno, yo sí no estoy de acuerdo. Yo me interpongo por los hijos y tanta cosa. Uno tiene que ser mujer primero, ¿sí o no? ¿Qué dicen señores ustedes? Uno tiene que ser bueno. Yo creo que cuando uno es madre, primero tiene que ser madre, ¿no? Por sobre todas las cosas, ¿ah? No tienes cabeza, oye. Ay, cállate. Igual siempre las separaciones, creo que afecta a ambas partes, ¿no? Sonia Morales, Eva y John, quédense solas. No hay mujer que nos... No hay hombre que nos puede pisar los talones. ¡Solas podemos salir adelante! Vamos con otra noticia más. A ver, ¿qué ha pasado? Un escándalo. Ah, de exportación, me dice. Vamos a verlo. Al parecer, el maestro... A ver, ¿qué dice Renata? Las rubias. Esas rubias que se consigue Mauricio, por favor. Ese programa es todo arreglado. ¿Tú crees, Renata? Esa empaia arreglado. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... Daisy no sabe... Ella misma ha preparado este chongo. Imagínate todo porque el programa estuvo de bajo rating y ahora ya pues quieren levantar el rating. Como sea, como sea. ¡Como sea! Oye, pero no ha pasado eso todavía, ¿no? Todavía no ha pasado eso. ¿Qué va a pasar, mi amor? Ni va a pasar. Acá el programa de América Televisión, lo está que lo patea. ¡Vamos con Recargados! ¡Recargados de risa! ¡Arriba! Muy bien, vámonos. Ah, y además este fin de semana está Niurka en el programa de Recargados de Risa. Niurka, la mexicana, señora. Ahí, la novia.